Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me descontorra, dame más bebida, esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila, la monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío, pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiéndole al cance El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Divuélvelo porque ya yo no quiero na', todo fue culpa del alcohol Oh 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 ohлю Oh ... Rá beberme as rombo Hoy me de sacato Sí se acaba el carro Try me de el barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo. Ay, yo te quilo mame. Fúbalo, 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 fúbalo. Ya, ya, ya. Ay, yo te quilo mame. Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me dejo atorrada, me es más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida He usado copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Debiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Hoy, hoy, hoy A beberme a rombo Hoy me desacato Si se acaba el caro Traeme del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby, por favor, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol No me dejo torrada, me ma bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llámalo cuero pa'l vacío, pa' que agarren este trofeo La fiesta ta' prendía, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven a los cristal Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol A beber más romo Hoy me desacato Si se acaba el carro Traeme del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca Ay, hay una fiesta loca Ay, hay una fiesta loca Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me descontorra, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas de tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ella y a yo no quiero na' todo fue culpa del alcohol Oh, oh, o alive A beber más rumo hoy me desacato A beber más rumo hoy me desacato Si se acaba el carro, traime del barato Ella nunca yora me hace teatro Cuando sale sola yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo. Ya, Ayotin Quile, Mame. Dímelo al FAL. Ey. Súbalo, 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 súbalo. Ya, ya, ya. Ayotin Quile, Mame. Súbelo, 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 súbelo. Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me dejo a torrada, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vaseo, pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay, hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, por favor, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol A beber más rumbo Hoy me desacato Si se acaba el caro Tráeme del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo De todo, de todo Ay, hay una fiesta loca Ya, ya, ya Yo tranquilo, mame Vivo los alfas Súbelo Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me descotorra dame más bebida, esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila, la monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama a los cueros pa'l vacío, pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven a los cristal Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy A beber mas rombo, hoy me desacato Si se acaba el carro, tráeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sales sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Hoy, 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 hoy Estoy activo sin mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Hola, hay una fiesta loca Una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Pero pegué ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Oh, oh oh, 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 oh A beber más rombo, hoy me desacato Si se acaba el carro, traerme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol No me dejo a torrada, me es más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copes tequila, me sube la pila La monté en el carro y me di una mamila Vamos pal teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pal vaceo Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo el alcance El TTO se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby por favor devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol A bebermar romo, hoy me desacato Si se acaba el caro, traeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, sola de barato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo, porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol No me dejo atorrada, me es más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copes tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l baseo Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin aderrar Y aquí no me voy a parar Que me lleven a los cristal Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo, porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa de la alcohol A beber más romo Hoy me desacato Si se acaba el carro Traime de el barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ah, hay Hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Ya, ya, ya Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me de cotorrada, me es más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la fila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiéndole al cancillo Que el teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol Oh, 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 oh A beberme al rombo, hoy me desacato Si se acaba el carro, traeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando salí sola, esos labrantes baratos Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo. Mame el mar. Ay, yo tínquilo, mame. Digo los alfa. Ey, ey. Ay, yo, ay. No me separe. Súbalo, 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 súbalo. Ya, ya, ya. Ay, yo tínquilo, mame. Súbalo, 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 súbalo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo. Y si yo te entrego mi amor, baby, porfa, devuélvelo. Porque ya yo no quiero na'. Todo fue culpa del alcohol. No me dejo a torrada, me más bebida. Esa chapa tuya me alegra la vida. Dos copes tequila, me sube la pila. La monto en el carro y me di una mamila. Vamos pa'l teteo. Hoy nos damos otro humo feo. Llama los cueros pa'l vacío. Pa' que agarren este trofeo. La fiesta está prendía, bebiendo hasta el otro día. Con chavos de garantía, tú rompiendo el alcance. Si el teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar. Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ay, hay una fiesta loca. La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y si yo te entrego mi amor, baby, porfa, devuélvelo. Porque ya yo no quiero na', todo fue culpa del alcohol. Oh, 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 oh. A beberme arromo, hoy me desacato. Si se acaba el carro, traime del barato. Ella nunca llora, no me hace teatro. Cuando sale sola, yo la desbarato. Ay, hay una fiesta loca. Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Súbalo, 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 súbalo. Súbalo, 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 súbalo. Ay, hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Ay, hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo, porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol. No me decotorra, dame más bebida, esa chapa tuya me alegra la vida. Dos copas tequila, me sube la pila, la monto en el carro y me di una mamila. Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo. Llama los cueros pa'l vacío, pa' que agarren este trofeo. La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día. Con chavos de garantía, tú rompiendo el alcance. El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar. Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital. Ay, hay una fiesta loca, la gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer. Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo, porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol. A beber más rombo, hoy me desacato Si se acaba el caro, traíme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Súbalo, 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 súbalo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol No me descontorrada, me más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la fila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo el alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Hoy, 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 hoy A beberme a rombo Hoy me desacato Si se acaba el carro Traime del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo De todo, de todo Ay, hay una fiesta loca 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 La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol No me dejo atorrada, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo el alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Que me lleven al hospital Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby porfa devuélvelo Porque ella yo no quiero na' Toda fue culpa del alcohol ¡Oh! A beber más rombo Hoy me desacato Si se acabó el caro Noraime del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo Ay, yo te inquilino, mames Dímelo alfa Ay, yo te inquilino, mames Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol No me descontorra, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monté en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby por pa' devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy A beber más romo Hoy me desacasto Si se acaba el carro Tráeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Súbalo, 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 súbalo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, por favor, devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol No me descotorra, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Hay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby porfa devuélvelo Porque ella y yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol Oh-oh-oh-oh Yo-oh-oh-oh Yo-oy için yo A beber' más rosmo Hoy me desacato Si se acaba el caro Raíme del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola, sola de barato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero na', todo fue culpa del alcohol No me decotorra, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copes tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendía Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol A beberme a rombo, hoy me desacato Si se acaba el carro, traeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca Ay, hay una fiesta loca Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol No me descontorrada, me más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monté en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo el alcance El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor Baby, por favor, devuélvelo Porque ya yo no quiero nada Todo fue culpa del alcohol Hoy, hoy, hoy A beberme a rombo Hoy me desacato Si se acaba el carro Traime del barato Ella nunca llora No me hace teatro Cuando sale sola Yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Que todo, que todo, que todo, que todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor 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 Súbelo, 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 súbelo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol No me descontorra, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida Dos copas tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo Hoy nos damos otro humo feo Llama los cueros pa'l vacío Pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida Viviendo hasta el otro día Con chavos de garantía Tú rompiendo la alcancía El teteo se fue mundial Estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar Que me lleven a los cristal Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo Y si yo te entrego mi amor Baby, porfa, devuélvelo Porque yo no quiero na' Todo fue culpa del alcohol A beberme a rombo, hoy me desacato Si se acaba el caro, traeme del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, yo la desbarato Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Tres, 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 tres Gracias.